Gracias por acompañarnos en Canal Guagro TV. En esta ocasión me encuentro muy contento por tener presente al Dr. Julio César Adams. Él es el jefe del Servicio Médico Universitario Acapulco, Zona Sur. ¿Cómo se encuentra, doctor? ¿Qué tal, Francisco? Aquí saludándote y con un gustazo de estar con ustedes, sobre todo viendo la nueva imagen de la Guagro en su canal televisivo. Doctor, me da mucho gusto que la Universidad Autónoma de Guerrero se ponga a la vanguardia, que tenga nuevos proyectos, pero me da aún más gusto que el Servicio Médico Universitario de Acapulco no se quede atrás, tiene nuevos proyectos, nuevas miras. ¿Nos podría comentar acerca de las campañas que tienen en mente? Claro, Francisco. Mira, el Servicio Médico es una tradición. Desde 1972, este Servicio Médico había estado un poquito estancado por situaciones no controlables. Hoy presentamos un nuevo Servicio Médico. Tenemos un Servicio Médico con proyectos. El primer proyecto que vamos a lanzar en este mes es densitometría ósea. Este es un convenio con el Laboratorio Leomón que nos está apoyando sin ningún interés, simplemente con la única condición de que sea gratis. El Servicio Médico, por medio de nuestro rector que tiene su labor altruista e inclusión social, hoy va a tener el día 8 y 9 de este mes, octubre, en las instalaciones del Servicio Médico que están en la Avenida Ruiz Cortines, dos días para dar esa técnica de densitometría ósea que es para prevenir lo que son la osteoporosis. Va enfocado a mujeres de preferencia. Es gratuito tanto al público general como para todos y todos los trabajadores de la Universidad Autónoma de Guerrero, estudiantes y involucramos a todos. ¿Qué se necesita para poder acudir? ¿Hay algún horario? Va a ser de las 9 de la mañana, el día 8 iniciamos y el día 9. Se van a ver 140 en el día 8 y 140 el día 9. Son 280 consultas gratuitas de densitometría ósea. ¿Nos podría decir de qué trata si las mujeres o algunas otras personas no se llegan a atender en esto? ¿Qué complicaciones le podría tener en un futuro? Bueno, la finalidad es hacer prevención en lo que es osteoporosis, fracturas de hueso, debilidad ósea, en donde el hueso se vuelve más frágil, se vuelve cristalino y entonces ahí es donde vienen los problemas de fracturas. Por eso los enfocamos más a las mujeres, a las damas. Muchas gracias, doctor. También nos podría decir de toda esta variedad de anticonceptivos que podemos notar, que podemos ver, ¿de qué trata esta campaña? Esta es una campaña tripartita. Está involucrado el Issste, Laboratorios Bayer y la Universidad Autónoma de Guerrero. También el rector nos ha encomendado, hay preocupación por parte de nuestro rector, de que nuestros estudiantes tengan una vida sexual saludable, que no que hagan sexo, pero que lo hagan con responsabilidad. Y nosotros, el servicio médico se ha encargado, ahora sí, de tener toda la variedad de anticonceptivos, desde el dispositivo Mirena, que es lo último en tecnología, para poderlo colocar, pues tenemos material desechable, un espejo vaginal desechable y el aplicador del dispositivo sin riesgo. Esto se usa solamente una vez, para que no piensen que volvemos a usar los espejos, los desechamos y sale feliz la señorita con su dispositivo. Esto es para la planificación familiar. Planificación familiar. ¿Esto tiene algún precio para los universitarios? Totalmente gratuito para los universitarios, Laboratorio Bayer, insisto, es el que está aportando todo el elemento, ahora sí que los espejos, todo nos está dando Bayer y el Issste. Si alguna jovencita tiene algún problema con el dispositivo, ¿tenemos otras variedades? Hay diversas alternativas. Tenemos condones para los hombres, píldoras anticonceptivas, parches anticonceptivos y la pastilla del día después. Muy bien. Aunque parezca película. Doctor, estas jovencitas y jóvenes se pueden acercar al servicio médico universitario, pero ¿hay algún requisito? ¿Necesitan tener alguna edad? No, obviamente mayor de edad y si es menor de edad, pues tendría que venir con autorización de sus padres, obviamente. Y el único requisito es ser universitario. La universidad está involucrada en todos los problemas de nuestros estudiantes. Queremos estudiantes sanos. No podemos evitar que en esta nueva generación tengan contactos sexuales. Pues hay que ayudarlos, hay que guiarlos, hay que decirles cómo es seguro el sexo. Evitamos enfermedades, evitamos que se trunquen las carreras de nuestros jóvenes y evitamos también que estos niños sufran porque no hay una formación universitaria. Entonces yo creo que estamos en boga, ¿no? Estamos en lo actual. Entonces después de la fiesta, pues ya no hay problema. Aquí está toda la prevención. Y lo mejor de todo es que es gratis y libre para todos los universitarios. Gratis. Simplemente con su credencial. Simplemente con la credencial. Me da mucho gusto, doctor, porque muchas veces los jóvenes universitarios tienen ese problema con la escuela y la deserción escolar, que en algunas ocasiones están embarazados. Y bueno, hay casos que la deserción escolar puede ser temporal o puede ser continua. Qué bueno que la universidad se preocupa y da estos mecanismos para todos los universitarios y está libre para que todo aquel que se quiera acercar. ¿Nos podría decir cuál es la campaña? ¿Qué tiempo tiene esto de vigencia para instalarse los dispositivos? Nosotros volvemos a tocar osteoporosis, para revenir, pero osteoporosis y fracturas va a ser dos días nada más. El laboratorio de Leomón tiene la amabilidad de apoyarnos. El material es costoso. Hay que aprovecharlo y no echarlo a perder. La campaña de planificación familiar definitivamente se queda con nosotros. Porque el Issste, el laboratorio de Bayer, ha visto en la Uagro una nueva conceptualización de esta universidad y hoy quiere apoyarnos. El rector está pendiente de todo esto y queremos que sea una universidad de vanguardia también en la planificación familiar, como lo dijo aquí Francisco. Tenemos problemas de decepción por que los muchachos embarazan a su novia, se tienen que ir a trabajar. ¿Qué mejor que la universidad les indique cuáles son los caminos más sanos para poder tener una familia feliz? Yo creo que esto se llegó para quedarse. El servicio médico vuelve a ser lo que era, a trabajar. Yo digo que hay que invitar a todos los servicios médicos, así como el de Acapulco, que se sumen a este proyecto. Doctor, ¿dónde es el lugar donde se están colocando el dispositivo? El dispositivo se coloca en la clínica universitaria que se encuentra en Ruiz Cortines, a un lado de la Facultad de Contaduría y Administración, la ECA, famosa ECA. A un lado estamos y a un lado de los laboratorios de la Universidad Autónoma de Guerrero. Doctor, ¿algunas jovencitas o jóvenes que llegan a tener alguna duda, tienen por dónde comunicarse con el servicio médico, algún número de teléfono y con alguna página, Facebook? Tenemos el Facebook, que es Servicio Médico Acapulco, y tenemos el teléfono 445-8708, que es el de la clínica. Por otro lado, doctor, también tenemos conocimiento de una unidad móvil que se dedica a este laboral turista también. Ahora la universidad cuenta con servicio para la comunidad. Es acerca de las campañas, las consultas de los médicos y también odontológicas con las que cuenta la universidad. ¿Estas campañas dónde se llevan a cabo? Bueno, recordemos que la unidad móvil surge por una iniciativa del rector Javier Sandaña Almazán en el desastre de Manuel. Desde ahí venimos trabajando con la unidad móvil, apoyando a la población en general, apoyando al turismo en vacaciones. Han visto que se instala en la costera. Ahí atendemos turistas y locales, no hay ningún problema. Tenemos nuestra estadística cuántos turistas hemos atendido. Más o menos llevamos aproximadamente, en este pequeño lapso de vacaciones, más o menos 1.500 turistas. Hemos prestado un servicio sin fines de lucro, totalmente gratuito. Porque así nos lo pidió el rector. Queremos integrar a la universidad, a la sociedad. Que vean que hay propuesta, que nuestra universidad está trabajando. Que se den cuenta que nuestra universidad es una universidad del pueblo. Y efectivamente estamos en colonias populares, estamos en comunidades alejadas de Acapulco. Hemos estado, incluso llegamos a Ometepe, y unos pueblos que están adelante. ¿Qué les puedo decir? En Acapulco hemos cubierto la parte de Caleta, el mercado de Caleta, y en diferentes colonias. Y es gratuita, lo esencial, ¿no? Si alguna persona llega a solicitar este servicio médico universitario en sus colonias, ¿lo pueden hacer? Lo pueden hacer, de preferencia, nosotros pensamos que deben estar cerca de una escuela de la universidad. No nos alejamos mucho por la inseguridad, es otro problema que tenemos. Que nuestros médicos no se arriesgan mucho. Entonces sí pueden hacerlo, y podemos ir a algunas colonias que estén cerca. ¿Todo esto también no tiene ningún precio, ningún costo para las personas? No, ningún costo para las personas. ¿Algún mensaje que le quiera dar a todas las personas para que se animen a solicitar este servicio médico, también para los jóvenes universitarios que vayan, que se atrevan, que se pongan un dispositivo, que tengan esa orientación sexual que muchas veces les hace falta en casa? Pues tú sabes perfectamente que en el área médica solamente vamos cuando ya estamos con problemas. Yo los invito, compañeros, tanto a la comunidad acapulqueña como a todos nuestros jóvenes universitarios a que hagan prevención. El servicio médico es preventivo. El servicio médico aporta un granito de arena para esta gran universidad para que siga adelante. Hay una invitación abierta, no tiene ningún costo el área de prevención de embarazos, planificación familiar, no tiene ningún costo lo de osteoporosis. Todo es gratuito por una situación de solidaridad con nuestra población. Quedan invitados abiertamente. Tenemos un cúmulo de profesionistas ahí que pueden ayudarlos a prevenir enfermedades. No nada más prevención familiar. También tenemos consulta general, tenemos consulta pediátrica, tenemos pediatra, tenemos consulta de especialidad y tenemos un quirófano pequeño para pequeñas cirugías ambulatorias. Algunas cosas tienen costo, la consulta es de 30 pesos. No les podemos decir que todo, 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 todo es gratuito, pero para los universitarios sí. Al público en general su costo es de 30 pesos. Muchas gracias doctor por la visita, por la entrevista. Al contrario Francisco, estamos para servirte y para servirles. No se pierdan la próxima emisión de este tu canal, Cuagro TV.